Las vacaciones cada vez se fragmentan más y son menos los que apuran hasta el 31 de agosto para volver a la rutina. Muchos aprovechan los últimos días del mes para preparar la vuelta al cole y, por supuesto, los temidos exámenes de recuperación. Sea cual sea el motivo, se nota, Rocío del Pino, que ciudades como Zaragoza están empezando a recuperar el pulso. Aquí en el Paseo de la Independencia hay más afluencia que en días anteriores. El verano va entrando en su recta final, anochece antes, y el calor a estas horas nos da una tregua. Muchos son los que dejan las piscinas para dar un paseo o tomar algo en las terrazas. Y es que se vislumbra la vuelta a la normalidad, que se traduce en el nuevo curso laboral y escolar. Las familias con hijos lo saben y comienzan a preparar las compras de libros, ropa y material escolar. No se abandona la calma veraniega, pero la ciudad empieza a recuperar el pulso. Se ve a más gente que estos días atrás y hoy chaquetas y mangas largas recuerdan al cada vez más cercano septiembre. Risa nerviosa cuando preguntamos a algunos cuánto les queda de verano. Muy poco, dos semanas o menos. Lo roto que veo más gente por la calle, más taxis que la primera quincena. Hoy hay más gente que estos días atrás. En las librerías ahora, ya más que a por una novela para las vacaciones, se viene a por los libros de texto y a por el material escolar. Eso sí, dicen, los padres cada vez son más previsores y esperan menos a agosto. La gente ya con el paso de los años ya se lo sabe y cada vez es más previsora. Entonces ya antes de que acabara el curso ya empezaron a hacer reservas. El plan de hoy, pues gastar perras, claro, a comprar lo que necesita. Bueno, cuadernos, alguna carpeta, pegamento, tijeras. Y ahora silencio porque seguimos hablando de libros, pero estos ya los están estudiando o volviendo a estudiar. Las bibliotecas cada vez más llenas, la sombra de septiembre aquí es más amenazante. Porque tengo tres asignaturas suspendidas. Yo estudio medicina y me ha caído media asignatura. Yo voy a la primera bachillerata y he suspendido mates. También en los bares se empieza a notar ese inicio de la vuelta a la normalidad. Lo que son las comidas también se nota un montón. Las comidas es lo que más estamos notando que con respecto al año pasado, pues igual estamos dando en torno a los 20, 25 comidas más. En las calles de Nuevo Puey, más tráfico, menos sitios libres para aparcar y menos días para hablar del verano en pasado. Así que los que puedan, que disfruten de lo que queda.